Hola que tal bienvenidos al canal aquí les traigo ahora el unboxing de este 4k 4k blu-ray de hit esta es la edición de definitiva del director bueno como ven aquí ya tenemos el slipcover no viene nada con relieve pero si es brilloso como lo pueden checar aquí aquí tenemos la espina y aquí vamos a checar la parte trasera como ven aquí ya se pueden ver los los extras que contiene y los idiomas ahora se va a checarla como viene por dentro bueno pues aquí ya lo tenemos fuera de su slipcover como ven es la misma imagen son tres discos y bueno ahorita checaremos primero el blu-ray y después los otros dos aquí como pueden ver ya está el disco del bonus que es solamente blu-ray y ahorita checaremos también todo su contenido bueno aquí ya tenemos el menú lo primero que vamos a checar son los audios que contiene los extras aquí nada más sería un comentario y bueno sigamos con los demás discos sigamos ya con el 4k bueno aquí ya está el menú del 4k aquí vamos a checar los audios y de material extra aquí también tenemos un comentario bueno aquí tenemos los subtítulos que estarán disponibles para estos extras y los extras son estos y bueno pues espero que les haya gustado y les haya servido este unboxing dejen sus likes suscríbanse y hasta el próximo vídeo